¡Hola curiosas y curiosos de la ciencia! ¿Alguna vez te has preguntado cómo sabemos el tamaño y forma de la Vía Láctea? ¿O cómo sabemos dónde estamos? Y es que, al estar dentro de la galaxia, no tenemos un punto de vista particularmente útil para ver el resto de nuestra galaxia. Y eso, que podemos tomar excelentes imágenes de otras galaxias, pero eso es debido a que estamos a bastante distancia de ellas, y podemos ver bien toda esa galaxia. Pero intentar observar la forma de nuestra propia galaxia, es como mirar el borde de un pastel y tratar de descubrir si todo el pastel es cuadrado, redondo o con forma de dinosaurio. Pero bueno, gracias a la tecnología, hemos hecho grandes avances para determinar su apariencia. Curiosamente, los primeros intentos de mapear nuestra galaxia, se realizaron en el año 1785 y fueron realizados por William Herschel, quien contó la cantidad de estrellas que había en el cielo. Herschel, al observar diferentes áreas del cielo, y suponer que las áreas del cielo con más estrellas, tenían más galaxias detrás de ellas, pudo dibujar el primer mapa. Aquí lo tenéis. Este método, condujo a un mapa de la galaxia bastante irregular y de aspecto simple, sobre todo en comparación con las imágenes que tenemos ahora. Y es que, debemos recordar que esta es la primera vez que se intentó este mapa. Pero bueno, actualmente, la cosa ha cambiado y os lo voy a explicar con todo lujo de detalles. Además, el guion de este vídeo es de mi amigo Alex Ribeiro, uno de los divulgadores que más me gustan. Como imagino que ya sabéis, Alex tiene un brutal blog, una cuenta de Twitter muy pero que muy activa y un canal de YouTube que aquí os dejo, y os pondré todo en la descripción de este vídeo para que entréis. Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Soy JJ Priego y ya sabéis, en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. Bueno, ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. INTRO Vamos a comenzar por cómo sabemos cuál es la forma de la Vía Láctea, porque me da una excusa perfecta para enseñaros fotos muy pero que muy chulas. Lo cierto, es que para determinar cómo es nuestra galaxia, no hace falta más que un telescopio. Lo puedes comprobar por tu propia cuenta, ya que al observar el universo, vemos que hay diferentes tipos de galaxias. Las hay elípticas, como esta, la NGC 3923, que está a 92 millones de años luz de nosotros. Las hay muy raras, como esta, el objeto de Hoag, que es una galaxia anular, que está a unos 600 millones de años luz. Y también tenemos galaxias espirales, como la NGC 4414, que se encuentra a 62 millones de años luz de distancia nuestra. O la galaxia del Molinete, que está a 21 millones de años luz. En definitiva, al observar el cosmo, vemos diferentes tipos de galaxias. Y por desgracia, aún no tenemos la capacidad de ver nuestra Vía Láctea desde fuera de la galaxia, ya que ni siquiera hemos sido capaces de viajar más allá del Sistema Solar. Así que, en principio, puede parecer que es como intentar determinar la forma de un bosque desde dentro y sin posibilidad de moverte. Pero como habrás visto, cada galaxia brilla de una manera diferente. Y podemos observar, que vemos en la Vía Láctea, para ver a cual de todas estas galaxias se parecen más. Y es que nuestro cielo tiene una particularidad, hay una banda luminosa que lo parte en dos. Por cierto, si nunca habéis visto esta nebulosidad de la Vía Láctea por la noche, os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, es increíble, pero claro, solo lo podéis observar en lugares con un firmamento muy oscuro, así que te hace falta buscar una región apropiada. Y como vemos, gracias a esa banda luminosa en el cielo, podemos hacer algunos descartes. Por ejemplo, ya sabemos que nuestra galaxia no es un objeto de Hoat, tampoco es una galaxia elíptica, porque tiene un brillo muy uniforme, pero sí que se parecen a las galaxias en forma de disco, como algunas de las galaxias espirales que os he enseñado. Además, podemos disipar todas las dudas, si nos fijamos en que, en la constelación de Sagitario, podemos ver que ese disco, tiene una protuberancia, una región más grande, es el centro de la galaxia. Así que basta mirar el cielo, tanto con un telescopio como a simple vista, para establecer esa relación básica. Nuestra galaxia tiene forma de disco, y una protuberancia central, típico de las galaxias espirales. Eso sí, ¿qué tipo de galaxia espiral somos? Porque hay diferentes tipos. Las hay de gran diseño, con brazos muy definidos, como esta bonita galaxia, la M100, que está a 56 millones de años luz. También hay espirales intermedias, como la NGC 6744, que la tenemos a 31 millones de años luz, que es considerada una de las más parecidas a la Vía Láctea. Y también tenemos galaxias espirales barradas, con una barra central, como la NGC 1300, que está a 61 millones de años luz. Y bueno, saber qué tipo de galaxia espiral éramos, fue bastante más complicado de saber. Por ello, tuvimos que esperar a los 2000, para poder determinar, que la Vía Láctea es una galaxia espiral barrada. Y este, es un concepto artístico. Así, con la información que hemos recopilado, gracias a la observación de estrellas y cúmulos a nuestro alrededor, creemos que es algo así. Lo mejor de todo, es que hay miles de millones de galaxias y muchas de ellas, son espirales barradas. Esta, es la UGC 12.158, que está a 384 millones de años luz. Y los astrónomos creen, que el aspecto de la Vía Láctea, es muy parecido al de esta. Y es que, como veis, el parecido con el concepto artístico, es notable. Pero antes de acabar el vídeo, me gustaría compartir esta imagen. Se trata, de un concepto artístico, de cómo pudo ser el cielo de la Vía Láctea, hace 10.000 millones de años. En él, se pueden ver un montón de regiones activas, en rojo, de formación de nuevas estrellas. Mola, ¿eh? Así, ya nos hemos quitado de en medio, la cuestión de cómo sabemos que vivimos en una galaxia espiral. Por cierto, de perfil, creemos que es algo así. Bonita, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos cuál es el tamaño de la Vía Láctea? Seguro que has leído que calculamos que tiene entre 100.000 y 120.000 años luz. Pero como os decía, intentar calcularlo, es complicado si estamos dentro de ella. De hecho, es un descubrimiento bastante reciente. Y es que, con la llegada de los radiotelescopios, pudimos observar el centro de la galaxia, sin que nos lo bloquease todo ese polvo y estrellas. Este es el centro de la Vía Láctea, visto en el espectro infrarrojo con el telescopio Spitzer. Y observar el centro fue vital, porque nos permitió calcular que estamos a unos 27.000 años luz de distancia. Y claro, ¿cómo mides el tamaño de una sala en la que estás? Pues fácil, ¿no? Mides un extremo desde tu posición, y después en la dirección contraria. Y eso es exactamente lo que hicimos. Hacia el centro, vimos que nos separan 27.000 años luz de distancia. En cambio, en dirección contraria, las estrellas más lejanas que hemos visto, están a unos 36.000 años luz. Y como por nuestras observaciones de las galaxias, sabemos que son simétricas, parece simple. Si sumamos ambas distancias, tenemos el radio de la galaxia. Lo doblamos, y tenemos el diámetro. En este caso, con las cifras que he usado, nos saldría que el diámetro de la Vía Láctea es de 126.000 años luz, pero hay diferentes mediciones sobre estas distancias. De ahí, que las estimaciones se muevan entre los 100.000 y los 120.000 o 130.000 años luz de diámetro. Todo esto, claro, aproximadamente. Pero seguramente te estarás preguntando, ¿cómo sabemos que son exactamente 27.000 años luz los que nos separan del centro de la galaxia? ¿En qué nos fijamos para poder determinarlo? Aquí entra en juego un tipo de estrella muy especial. Como quizás sepas, hay estrellas variables. Son aquellas, que varían de brillo o tamaño, de manera irregular o regular. Y aquí entra en escena una mujer. Se trata de Henrietta Swan Leavitt. Henrietta descubrió que un tipo de estrellas variables, llamada Variables Ceceidas, tienen un periodo de pulsación relacionado con su brillo. Y su descubrimiento, fue esencial, para poder determinar las distancias a otras galaxias. Y por tanto, también, el tamaño de la Vía Láctea. Y es que, las Variables Ceceidas, tienen un periodo de pulsación muy, pero que muy estable. Así que, la idea es bastante simple. Imagina que tienes un faro a 3 metros de distancia, conoces su brillo y lo apuntas. Después, coges ese mismo faro y te lo llevas lejos, sin medir la distancia. Lo observas y apuntas la luminosidad que muestra ahora. Pues sabiendo la luminosidad máxima, solo tendrías que calcular cuánto esta ha disminuido, para descubrir hasta dónde te ha llevado el faro. Pues con las Variables Ceceidas, pasa algo similar. Y es que, como podemos calcular su luminosidad máxima, podemos observar cómo se comportan, medir lo que vemos y determinar a qué distancia se encuentra de nosotros. Curiosamente, así supimos que Andrómeda era otra galaxia. De hecho, esta es una animación de una Variable Ceceida, que se encuentra en la Galaxia Andrómeda. Esta es otra Variable Ceceida, que me encanta por lo espectacular que es. Se trata de la RS Pupis, que es la más brillante de la Vía Láctea. Está a unos 6.500 años luz de distancia y tarda 41,4 días en completar su periodo de pulsación. Y por último, nos queda otra cuestión que aclarar… ¿Cómo sabemos, en qué lugar de la Vía Láctea estamos? Pues eso es algo más complicado de responder, ya que para saberlo entran en juego los cúmulos globulares de los que hablé en este vídeo de aquí, y también otro nombre de la astronomía. Este hombre fue Harlow Shapley, un astrónomo estadounidense, que determinó la distancia a los cúmulos globulares. Este es un ejemplo de cúmulo globular, concretamente, el cúmulo de Hércules, uno que siempre me ha gustado, por lo colorida que es la imagen y también por ser el lugar al que se envió hace unas cuantas décadas el mensaje de Arecibo, que por cierto, aquí tenéis otro vídeo que hablo sobre él. Pues bien, la cosa es que Shapley calculó las distancias a muchos de esos cúmulos globulares y encontró que están distribuidos alrededor de la galaxia en una esfera de unos 100.000 años luz y con el centro en la dirección de la constelación de Sagitario. Es decir, el centro de esa esfera debía ser, y supuso correctamente, el centro de la galaxia. Irónicamente, Shapley cometió errores de cálculo. Y es que, estudió las estrellas variables de esos cúmulos globulares, suponiendo que eran variables cefeidas. Pero en realidad, eran otro tipo de estrella variable, las RR Lyrae. En cualquier caso, se hizo una idea de que no estábamos cerca del centro de la galaxia, sino más bien en los suburbios. Y bien, en décadas posteriores, con la llegada de la observación de rayos X, mediciones de radio, infrarrojo y largo etcétera, estudiando nuestros alrededores, hemos determinado que el Sistema Solar está en el borde interior de uno de los brazos espirales de la Vía Láctea. Concretamente, nos encontramos en el brazo de Orión, un brazo menor de unos 3.500 años luz de ancho y 10.000 años luz de largo. Y como la imagen parece un enorme galimatías, os lo voy a explicar brevemente. En un círculo rojo en la parte de arriba, junto a Solar System, se indica la posición del Sistema Solar y justo encima, el nombre del brazo, al que también se le llama Brazo de Orión Cisne. También aparecen los nombres de otros brazos, Perseo, Perseus, Quilla Sagitario, Carina Sagitarius, Escudo Centauro, Scutum Centaurus… Ese fondo gris oscuro, marca la parte de la galaxia que no vemos en el espectro visible, porque la tapa la propia galaxia, aunque sí que la podemos ver en otros espectros, como la imagen de infrarrojo que os he enseñado antes. Además, ese círculo amarillo, indica la órbita del Sol alrededor de la Vía Láctea, y tarda un año galáctico en dar una vuelta, 250 millones de años. Así que, ya lo sabes, la forma de la Vía Láctea, es algo que se puede deducir fácilmente solo con la ayuda de un telescopio. El diámetro, es un poco más complejo, porque es necesario hacer mediciones y cálculos. Y calcular el lugar, tiene mucha tela que cortar. Pero, con un poco de suerte, habrás visto que, en general, no hay nada particularmente misterioso sobre cómo podemos determinar estas cosas. Y nada, solo una última cosa antes de acabar, que he olvidado mencionar, ya os he dicho que la Vía Láctea, tiene de entre 100 a 120.000 años luz de diámetro, y el grosor del disco, se calcula generalmente en unos 1.000 años luz, aunque desde hace unos años, hay algún estudio que plantea que es mayor, que es bastante mayor, unos 6.000 años luz. En cualquier caso, estaréis viendo que nuestra galaxia, es mucho más larga que alta. No me digáis que no os molan estos temas. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os ha molado? Me lo podéis poner en los comentarios. Los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí, que es brutal. Y si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones, son mis otros dos canales, tanto Historias de la Historia, como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento, es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.